¿Algún problema, amigo? Javier Bardem. Jesús Guzmán. Vengo a ver cómo se me queda la pensión con el aumento. Ya, efectivamente. Su pensión tiene un aumento en el descuento. ¿En el descuento? Sí. O sea que, ¿antes cobraba más? Antes más. Pero la administración está fomentando una medida por la cual a menor pensión, mayor poder adquisitivo. ¿Por ejemplo? Bueno, usted cobra 450 euros, ¿verdad? Sí. Bien. Y compra pescado, leche, carne, huevos. Eso se ha terminado. Es un despilfarro. A partir de ahora, cultivará sus alimentos en este tiesto. ¿Y mientras germina? Se alimentará con nutrientes orgánicos, sin grasa, sin colesterol. ¿Con cartones? ¿Le queda algo de la paga de septiembre? Sí. Un euro. Permítame. ¿Cuánto es lo máximo que ha apostado a Cara Cruz? ¿Qué? Lo máximo que ha apostado a Cara Cruz. Pero sí, sí, yo no me he apostado nada. Ha apostado su pensión, pero no lo sabía. Elija. Cara. Enhorabuena. Ha ganado. Quieto. Quieto. Pensionistas de España. No es país para viejos. Se tacho corto. Bueno, pues aquí tiene más. Que te restamos con detancia. Venga, toco a mí. Toco a mí. Bueno, pues... Pínchate. Toco a mí. Cuando me toma más sobre retraso deannah, Quase por tenga más sobre reologie. ¡Venga, galera! Toco a mí. �